Bueno, hoy en este video tutorial os voy a enseñar para nuestro servidor web en Debian Os voy a mostrar cómo crear varias carpetas para que contengan distintas páginas web dependiendo de la dirección que queramos que ocupe Es decir, si yo entro en videotutorialesonline.com.ath.cx Entraremos en una carpeta Si entramos en videotutorialesonline.ath.cx, dependiendo de la dirección, entraremos en una carpeta u otra Para hacer esto es muy sencillo Simplemente vamos a editar el archivo Vamos a editar con nano El archivo etc.apache2.httpd.conf Pulsamos enter Y aquí escribimos lo siguiente Abrimos y ponemos virtualhost Espacio asterisco 2.80 Que quiere decir todas las direcciones IP que vengan por el puerto 80 Server name Va a ser la dirección que queremos que entre en la carpeta Que es esta Ahora document root Es la carpeta a la que va a entrar Que va a ser Barra bar Barra www Barra Vamos a poner Rueba por ejemplo Directory index Directory index Espacio o tabulador Index.php Este es el archivo que va a abrir por defecto Cuando entremos en videotutorialesonline.ath.cx Cerramos el virtualhost Guardamos f2 S Enter Y Si nada ha fallado Esto debería funcionar Podemos hacer un Un reinicio Del apache Con Barra etc Barra Apache 2 Barra Perdón Init.d Barra Apache 2 Espacio Restart Vale, os iniciamos Y ahora voy a comprobar desde mi teléfono móvil A ver si Ha surgido algún problema o no Y os lo comento Vale, me ha surgido un error Que es por lo siguiente Que no encuentra ninguna ruta Tenemos que crear la carpeta que hemos Introducido en En el virtualhost Para ello Mkdir Barra bar Barra www Barra prueba Pulsamos enter Nos dirigimos a esa carpeta Y creamos un index Nano Index.php Que es el que hemos puesto en el virtualhost También Y aquí ponemos Abrimos Y vamos a hacer el típico hola mundo de siempre Hecho Comillas Hola Mundo Comillas punto y coma Cerramos PHP F2S Enter Voy a volver a comprobar y os digo Vale Ahora si que nos ha funcionado Estoy viendo desde mi teléfono móvil La carpeta Con la página web En la que pone Hola mundo Este texto que tenemos aquí Por lo tanto Nos ha funcionado Y ya lo tenemos configurado Que os puedo decir Que si queremos varios Tenemos varias Varias Direcciones Pues aquí Volveremos a repetir lo mismo Lo mismo Justo debajo Pero en vez de Server name VideoTutorialsOnline.ath.x Pues la nueva Que queráis Y la ruta Distinta Bueno pues Esto es todo Por este tutorial Esperemos que os sirva de ayuda Por favor comentar O puntuar este vídeo Y si estáis en la página Por favor Clicar sobre alguno De los enlaces De Google Patrocinados Muchas gracias